Es decir, que cuando pase este límite de tiempo, el aplicativo ya no me va a permitir seguir, el aplicativo ya no me va a permitir seguir el dispositivo, seguir en ello, ¿no? Y que eso hace de que yo pueda medir mis tiempos. Entonces, en realidad, esa es la misma funcionalidad que tiene RescueTime, solamente que ahora ya también vamos a encontrarlas directamente, uy, perdón, vamos a encontrarlas directamente en nuestros dispositivos. Así que yo les recomiendo que puedan siempre revisar. Recuerda, básicamente, lo que estoy utilizando es lo que es muy similar a un celular, ¿ok? Simplemente entra a tu configuración y encuentra esa página de Bienestar Digital. Ahora, por acá estábamos, sí. Ok, entonces, es muy bueno que también podamos manejar esta herramienta en nuestra función del día a día como asistentes administrativos. Pero ahora vamos a continuar, ¿ok? Y vamos a ver cuáles son los principales sistemas de gestión empresarial, ¿no? Ya que estamos tocando todo ese tema de herramientas tecnológicas. Hay que recatarte que estos son los principales, ¿ok? Porque son los más conocidos o los más comerciales, ¿ok? Son los sistemas de gestión empresarial más comerciales, los que están más posicionados a nivel marketing, podríamos decir. Ok, pero no es que necesariamente en las empresas sí o sí vamos a encontrar estos, ¿no? No, en realidad va a depender mucho del tamaño, el rubro, ¿ok? Y la decisión de la empresa en qué sistema de gestión empresarial va a utilizar, ¿no? Pero la recomendación es de que podamos de repente llevar algunos cursos de repente de aprendizaje básico, ¿no? O conocimiento general sobre estos sistemas ya que son los más comerciales, ¿no? El primer y el más conocido es el SAP, ¿ok? SAP que, por ejemplo, tiene soluciones tecnológicas para todo, ¿ok? Para recursos humanos, tiene para contabilidad, tiene para finanzas, tiene para logística, al igual que el Sage, al igual que el IPCore, al igual que el NetSuite, ¿ok? También el Infor, Microsoft Dynamics, ¿no? Que también es muy conocido, que está entrando con mucha fuerza a las empresas, ya que ofrece todo un paquete de Microsoft a través también de Outlook, ¿no? Y que es bastante beneficioso. Y el Oracle Cloud, ¿ok? Entonces, no es que eso van a ser los que sí o sí vamos a encontrar en las empresas, de hecho, van a haber muchos, ¿no? Que nunca hemos escuchado antes y que es el que esa empresa ha contratado. Porque en este campo de soluciones tecnológicas para las empresas hay muchísimas, muchísimas opciones, hay de todo en realidad, ¿no? Es un mercado muy competitivo en el cual la empresa tiene de dónde escoger. Las empresas son muy exquisitas en ello. Bueno, básicamente, lo que se te recomienda es cuando ingresas a elaborar a una empresa, tienes que descubrir cuál es el sistema de gestión que se utiliza, ¿ok? Y tratar de capacitarte en él. Y por aquí vamos a ver, ya para culminar esta partecita, el almacenamiento en la nube que acá lo tengo. Es lo mismo, ¿ok? Lo que está acá en la anterior diapositiva es lo mismo. Me parece que está más claro en esta diapositiva. ¿Ok? El almacenamiento en la nube. ¿Ok? ¿Qué es este almacenamiento en la nube? Es el proceso de guardar y acceder a nuestros datos, archivos o aplicaciones, pero a través de internet. Es una forma muy útil para que el almacenaje de documentación de archivos ya no nos ocupe espacios físicos, sino espacios virtuales. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la importancia de almacenar nuestra información en la web, ¿no? A través del almacenamiento en la nube. Uno, los servidores remontos, ¿no? Que todos los datos que tú decías guardar en la nube, ¿ok? Van a ir a servidores remotos. Como, por ejemplo, Google con tu servidor de Google Drive, en Microsoft con tu servidor de OneDrive y de Dropbox. No, de hecho, tú tienes un espacio gratuito entre, bueno, ahorita vamos a ver la escalabilidad, ¿ok? Hay muchísimos más servidores que me dan acceso a poder guardar mi información en la nube. Pero estos son los más conocidos y los que tienen mejor posicionamiento en el mundo de la nube, ¿no? Estos tres, Drive, OneDrive y Dropbox. También, por otro lado, ¿cuál es el beneficio de almacenar mi información en la nube? Que me da acceso desde cualquier lugar. Los archivos que tú has almacenado vas a poder tener acceso desde cualquier parte del mundo, ¿ok? Desde cualquier dispositivo. No importa si estás hoy día con una computadora y mañana con otra. No importa si hoy día estás de repente en Chile y mañana en China. ¿Ok? No importa. ¿Ok? Lo único que tienes que hacer es ingresar a tu cuenta, tu contraseña y listo. ¿Ok? Y listo. Con eso ya vas a poder acceder a toda la información que te va a brindar tu almacenamiento en la nube, ¿no? Y ya está muy protegido dentro de la nube. Y la escalabilidad. De hecho, desde el momento en que tú registras una cuenta de correo electrónico, por ejemplo, en Gmail o en Outlook, por ejemplo, inmediatamente ya tú eres acreedor de un pequeño espacio para guardar toda tu información en la nube, ¿no? Ahora, este espacio es bastante pequeño. ¿Ok? Estamos hablando de 3 GB aproximadamente, ¿ok? Y que tampoco nos vamos a menospreciar, no vamos a decir de que no te guardan nada de información, ¿no? De hecho, hay muchas personas que con esta cantidad gratuita están tranquilos, ¿no? Porque también depende mucho de la información que tú guardes. Pero en caso que por A o B, ¿no? Tú requieras más información, que ya no tengas espacio y necesitas guardar más información, en este caso, entonces, tú ya vas a poder registrar o vas a poder obtener opciones de escalabilidad. Es decir, que vas a poder adquirir más espacio. ¿Ok? ¿A través de qué? A través, no podríamos decir de la compra, sino del alquiler de espacio adicional. ¿Ok? ¿Cuánto es la compra adicional? ¿No? La compra adicional es cuando tú pagas y ya ese espacio es tuyo, ¿no? Para siempre. En cambio, estos tipos, estos, estos, este, estos servidores remotos. ¿Ok? Tengo entendido que hay algunos que también te ofrecen compras. Pero, por lo general, estos trabajan como un pequeño alquiler. En el que te dicen, vas a poder, este, por un monto mensual que pagues, te vamos a dar más espacio. ¿Ok? Te vamos a dar más espacio en la nube. Y cuando ya no requieras este espacio, dejas de pagar y regresas al espacio gratuito que tú ya tienes, ¿no? Es como que tienes un almacén y dices, ya no me alcanzo acá, ya no me alcanzo acá mis inventarios. Alquilas otro, alquilas un almacén más grande, ¿no? Y después, cuando ya se te acabaron tus inventarios o ya te quedó muy grande el almacén, simplemente puedes dejar de pagar y regresar a tu almacén de siempre, ¿no? De mismo tamaño. Básicamente, es como, es como ello. ¿Ok? Entonces, recuerda, vamos a ver, vamos a seguir tocando ahorita el almacenamiento en la nube en el siguiente tema que tenemos el día de hoy. Pero, vamos a terminar con esta parte de la, ay, ¿qué pasó? Vamos a terminar con esta parte de la colaboración en línea. No, y es que junto con los servidores remotos, también viene la importancia de poder trabajar con herramientas colaborativas, como por ejemplo, este, como por ejemplo, por ejemplo, en la sesión pasada habíamos estado viendo cómo crear nuestra plantilla de la firma profesional y vimos cómo, y vimos que una opción era poder hacerlo en Canva, ¿no? Y de hecho, Canva es una herramienta colaborativa. ¿Por qué? Porque yo puedo estar iniciando un proyecto y al mismo tiempo, mi equipo de trabajo u otras personas interesadas también pueden interactuar en este mismo documento. Al igual que en las herramientas de ofimática de Google que vimos como Google Sheets, Google Docs, todas ellas, ¿ok? Ellos también pueden estar en herramientas de colaboración en las que en tiempo real varias personas podemos estar haciendo la edición, ¿ok? También, por otro lado, la comunicación integral, ya que estas herramientas comunicativas también ofrecen pequeñas chat, pequeñas casas de chat, ¿ok? Para que la comunicación pueda ser fluida en estos trabajos colaborativos y el control de versiones, ¿no? Que precisamente por este mismo almacenaje que se tiene en la nube, no importa si es que tú estás trabajando en estas herramientas online de colaboración y de pronto se fue la luz, se fue el internet, hubo un apagón, ¿ok? Pasó muchas cosas y no guardas este documento, no importa. ¿Por qué? Porque este documento va a quedar, automáticamente se va a guardar hasta la versión que tú actualizaste. ¿Ok? Entonces, esto también es muy beneficioso. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, estimados, vamos a llegar con esta partecita que teníamos pendientes, pero no vamos a cambiar abruptamente de tema, en realidad, ¿ok? A ver, a ver, déjenme ver. Ah, un momentito, por favor. A ver, un momentito, por favor, no encuentro nuestro quinto tema. Acá está. ¿Ok? Listo. No vamos a cambiar, Ana, no vamos a cambiar abruptamente de tema porque el tema que vamos a tocar en este momento va a ser un tema que va de la mano un poco con lo que son estas herramientas de colaboración y sobre todo estas herramientas en la nube. Y vamos a hablar de este, nuestro tema del día de hoy va a ser la gestión de documentos y de archivos. ¿Ok? ¿Y cuáles van a ser los objetivos de nuestra sesión? Uno, las técnicas para el manejo eficiente de documentos, la organización física y digital de archivos, métodos para la clasificación y el almacenamiento de documentos y la seguridad y confidencialidad en la gestión documental. Ok, todos estos van a ser nuestros objetivos principales de la sesión del día de hoy. Y para ello vamos a empezar a ver, a ver por acá. Listo. Para ello vamos a empezar a ver cuál es la importancia de la gestión de los, de la gestión de documentos y de archivos. Pero antes de poder hablar de ello, vamos a hacer un pequeño recordatorio de qué son los documentos y archivos, ¿no? Vamos a recordar porque ya en nuestra segunda sesión, en la que vimos todos estos temas que hablaban sobre la comunicación, ok, habíamos ya definido qué era un documento, ¿ok? Pero lo vamos a recordar. Habíamos dicho que las empresas todos los días tienen procesos, ¿ok? Las empresas se caracterizan porque a diario hay procesos nuevos dentro de ellas, ¿no? Desde el momento en el que un trabajador ingresa a laborar ya es un proceso, ¿no? Desde el momento en que se vende algún producto, algún servicio, todo ello se cataloga como, como procesos. Pero, bueno, estos procesos, estos, ay, perdón, estos procesos se van a, bueno, los vamos a, los vamos, los tenemos que evidenciar, los tenemos que plasmar para que quede, este, la evidencia, ¿no?, de que verdaderamente se han cumplido. Por eso les preguntaba en la segunda sesión, ¿no? Recuerdan que les dije, por ejemplo, yo quiero evidenciar que he vendido un producto, un servicio. ¿Cuál será este documento que me evidencia las boletas, no? De repente yo quiero demostrar de que, eh, de que mis trabajadores están viniendo a laborar. ¿Cuál será el documento? Una bancación de asistencia. De repente yo quiero registrar los ingresos y egresos de mi empresa. ¿Cuál será la evidencia? Una, de repente, este, una, una, a ver, un flujo de caja, de repente, ¿no? Entonces que los documentos nos ayudan a evidenciar todo ello. Ok, son importantes, mencionamos que sí, no solamente para la gestión interna de la empresa, no solamente porque una empresa necesita tener sus documentos para poder funcionar, sino también por la obligatoriedad de ley, ¿no? Que porque por obligación la empresa tiene que contar con estos registros legales, sobre todo los trabajos que están llevando, ¿no? Como, por ejemplo, este, boletas de pago, boletas de venta. También, por ejemplo, este, si es que sancionan a un trabajador, tiene que estar debidamente documentado el motivo de sanción y todo ello, ¿ok? Entonces, por eso es que era necesario para las empresas llevar un adecuado control de, este, un adecuado control de documentación. Sin embargo, también vamos a ver ahora lo que son los archivos. Y los archivos es muy simple. Los archivos son el conjunto de documentos. Ok, los archivos es cuando nosotros colocamos documentos que tienen algo, que tienen algún aspecto en común, cuando los apilamos en un mismo archivo, ¿ok? Y por qué la importancia de poder gestionar estos documentos o estos archivos, ¿no? Y es que, como vemos, la gestión de documentos o archivos es el proceso de, es el conjunto de procesos, procedimientos, ¿ok? Para poder organizar, almacenar, recuperar y gestionar información. Organizar viene de ordenar. Almacenar viene de, o de, este, de guardar. Recuperar viene de mantener. Y de, este, y de, y acá está, ¿no? Y ahí donde está ya. Recuperar viene de mantener y gestionar viene de trabajar. ¿Ok? Sin duda que los documentos no solamente son para que estén ahí guardados y listo, sino que hay todo un proceso por atrás de ellos, lo cual nosotros tenemos que seguir para llevar un adecuado control documentario. Y que el objetivo principal de esta gestión es garantizar que la información esté siempre disponible para la organización. ¿Ok? Lo que nosotros buscamos a través de esto es garantizar de que siempre haya, de que siempre mis trabajadores tengan la información actualizada o la información histórica para que puedan realizar aquellos trabajos que necesiten de esta información. ¿Ok? De hecho, y no solamente tener la información, sino tener la información accesible, ¿no? Tener una información, poder acceder a esa información de manera ordenada y sencilla. ¿Ok? Básicamente, que yo pueda encontrar de manera muy fácil esta organización. ¿Ok? ¿Y cuáles son algunos aspectos de importancia que tenemos que tener en cuenta al momento de poder trabajar con la organización de documentos y archivos? Primero, la creación y la captura. ¿Ok? Que esto me va a hablar de la, desde la creación, la redacción, la elaboración del documento. ¿Ok? Que un asistente tiene que saber bajo qué circunstancias debe aplicar qué tipo de documentos. ¿Ok? Que un asistente tiene que encargarse de la redacción de esta documentación, que más adelante vamos a ver algunas técnicas de redacción. ¿Ok? Y también la captura, ¿no? Poder capturar o poder captar estos momentos, estos procesos, y saber hacer la documentación en cuanto a ellos. ¿No? Por otro lado, también vamos a ver el almacenamiento y la organismo. Documentación, que básicamente es cómo, cómo vamos a guardar esta documentación. No basta simplemente con decir hay que guardar y ya. ¿Ok? Sino que tenemos que ver cómo vamos a hacer, cuál va a ser el criterio para guardar nuestra información. ¿Ok? Vamos a ver también la recuperación y el acceso. ¿Ok? Para ello también tenemos que tener en cuenta, estamos viendo aspectos generales ahorita, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta el guardar los backups. ¿Ok? Que es el backup, eso son las copias de seguridad. ¿Ok? Que por el, que, para qué guardamos las copias, el mismo nombre lo dice, por seguridad. Recuerda que la documentación dentro de tu empresa está guardando información importante. ¿Ok? De hecho, este, está guardando información de procesos positivos, negativos, de procesos económicos, financieros, de recursos humanos, de ventas. ¿Ok? Entonces, toda la información que guardan los documentos son de vital importancia para la empresa. Por lo tanto, tenemos que tener siempre respaldos seguros de ellos. ¿En qué sentido, no? En el que, si es que por ahora ven mi documentación, se borra, se elimina, hay un incendio en mi empresa y se borra y se queman los documentos, que puede pasar muchísimas cosas. Yo tengo la opción a poder recuperarlos de manera más rápida. También, también, la mejor manera de tener backups siempre van a ser a través de la nube, ¿no? Que es un espacio, este, que la nube es un espacio muy seguro para poder almacenar la documentación con la que nosotros estamos trabajando. Y la distribución y el flujo de trabajo, ¿no? Que, básicamente, la documentación sirve para ser distribuida, ¿ok? En las diferentes áreas de trabajo que requieran el contenido que estos documentos tienen, ¿ok? O la información que estos documentos tienen. ¿Y cuál es la finalidad de que esta información llegue a las áreas correspondientes? Mejoran el flujo de trabajo. Es decir, que las actividades que se tienen pendientes, que los procesos que se están coordinando o realizando, se, este, podamos, este, que estos procesos podamos, este, podamos, por así decir, este, llevarlos de la mejor manera, ¿no? Que sean mucho más rápidos, mucho más eficientes, que no se genere tanto conflicto, tanto, o que no sean tan complejos al momento. Entonces, por ejemplo, es como que te piden, este, elabórame, por favor, este, el flujo de caja del año 2023. Ok, muy bien. Un flujo de caja no es algo tan complicado, ¿no? Básicamente es ingresos menos egresos, nada más. Ok, entonces, si yo te pido un año, un flujo de caja del año 2023, ¿qué es lo que tú me vas a tener que decir? Tú me vas a tener que pedir, ok, dame toda la información de los ingresos y toda la información de los egresos del 2023. Ok, ojo, es ya del primer semestre del 2024 que ya no hemos culminado. Entonces, dame, dame toda esa información. Si yo tengo para proporcionarte esa información rápido, sencillo, se entiende, ok, está bien redactada porque hubo una buena creación, ok, este, hemos podido acceder y recuperar fácil esa documentación, pues de igual manera el flujo va a ser igual de rápido. ¿Por qué? Porque te voy a poder sacar ese informe económico rapidísimo ya que tú ya me estás dando toda la información que yo necesito. Pero si, por ejemplo, te digo, para el año 2024 tengo toda la información hasta el mes de marzo, ¿no? Abril, mayo y junio ya no tengo nada. Ok, ¿qué quiere decir? De que ya no va, de que ya se complicó el flujo de trabajo. ¿Por qué? Porque no tengo la información completa y tampoco voy a poder sacar un buen resultado. O si quiero el buen resultado, voy a tener que, mi flujo de trabajo ya va a ser más lento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque voy a tener que esperar por la documentación de junio, de, perdón, de abril, de mayo, de junio. O vamos a tener que volver a hacer la revisión de documentos, vamos a tener que volver a buscar. Y eso ya afectó al flujo de trabajo. Entre más disponible esté la información, mejor. ¿Ok? Entre más disponible esté mejor porque más rápido se hacen los procesos. Y la preservación y la disposición. De hecho, la ley, no me acuerdo bien el número, creo que es la 27444, que es la ley de procedimientos administrativos. Entonces, para el sector público, esta ley nos ordena que toda la documentación de una entidad tiene que quedarse guardada por lo menos cuatro años. ¿Ok? Que se tiene que guardar por lo menos cuatro años. ¿Ok? Pero también esta ley, esta ley, como lo mencioné, perdón, cinco años, no cuatro, cinco años. ¿Ok? Pero esta ley también está aplicada, esta ley está aplicada en sí al sector público. No, y en el sector privado, esta ley tiene algún impacto, tiene algún aspecto de relevancia. Sí, que también esta ley rebota hacia el sector privado. ¿Por qué? Porque si los sectores públicos están basando en esta ley para hacer la revisión de la documentación, y recordemos que las entidades privadas están supervisadas y fiscalizadas por entidades públicas, pues las entidades públicas le piden el mismo cumplimiento a las entidades que son fiscalizadas por ellos para poder llevar un mejor control documental. ¿Ok? Así que sí va a ser necesario en cuanto a preservación. Recuerda que hay documentación de importancia, la cual tiene que quedarse en tu empresa como por lo menos cinco años. Y en cuanto a la disposición. Cuando hablamos de la disposición de documentos, estamos hablando también inmediatamente sobre la eliminación. ¿Ok? Sobre deshacernos de esta documentación. Ahora, para deshacernos de la documentación no es un proceso tan fácil. ¿Ok? Y de hecho, ¿no? Si es que de repente estamos tomando muy a la ligera este proceso, este procedimiento de eliminar la documentación, es muy probable que más adelante tengamos algún problema por esto mismo. Si es que ya no lo hemos tenido, ¿no? De repente que hemos eliminado la documentación, hemos botado en la basura, y al día siguiente no está realizado como piense a ello. No, por un lado puede ser ello, pero por otro lado también, este, para la disposición tienes que tener bien claro primero qué tipos de documentos son los que quieres eliminar. ¿Qué tipo de documentos son los que quieres de repente ya deshacerte? Si tú, por ejemplo, este, tienes un trabajador que renunció en el 2021, 22, ¿ok? Renunció exactamente en julio del 2022. ¿Ok? Y para la fecha actualmente, julio todavía del 2024, viene alguna entidad fiscalizadora y te pide la información de ese trabajador. Y tú notificas que ya no la tienes, de que ya te deshiciste, que en este momento ya no cuentas con ello, ¿ok? Lo que va a ser muy probable que pase es que, este, te caiga una multa. ¿Por qué? Porque tendrías que guardar esta información por lo menos cinco años. ¿No? Y esa información, esa información que no puedes eliminar así por así. Entonces, para, hasta para eliminar la documentación, tenemos que ser muy cuidadosos. Y no solamente sobre la decisión de eliminar o no, sino también sobre la forma en cómo vamos a hacer. No es lo mismo tirar un papel a la basura, que romperlo en cuadradito, que ponerlo en reciclaje, que, que, o que de repente, este, utilizar la otra hoja como borrador. No es lo mismo. ¿Ok? Hay que verificar adecuadamente cuál es el adecuado proceso de disposición que amerita a determinadas, este, que amerita a determinadas, a determinados tipos de documentos. ¿Ok? Y seguimos viendo por aquí algunas técnicas para el manejo eficiente de documentos. ¿Cómo podemos trabajar o cuáles son las, más que técnicas por ahora, cuáles son algunas herramientas en las cuales nos podemos apoyar y ayudar para poder llevar un adecuado control de nuestra documentación, para poder llevar un adecuado control de nuestros documentos? Y para ello, primero vamos a empezar a hablar de la digitalización y el almacenamiento en la nube. Definitivamente, tu control documentario va a ser mucho más seguro si es que empiezas a manejar tu documentación de manera digital. ¿No? Muchas empresas, por cuestiones de practicidad y en su gran mayoría, por responsabilidad social y ambiental han disminuido drásticamente el uso de papel en sus áreas de trabajo, lo cual es bastante bueno. ¿Ok? Lo cual es bastante bueno. Por ejemplo, si hablamos de un ejemplo netamente de Perú, ¿no? Que de repente es algo que no muchos saben. Pero nuestro sector público actualmente está con una fuerte política de ya dar por eliminado el uso del papel. Lo que el sector público está buscando es utilizar lo menos posible la documentación física, ¿ok? O la documentación por papel. Es por eso que vemos de que si quieres presentar algún documento a tu entidad pública, lo puedes hacer directamente con mesa de parques. Cosa que así ya evitamos el tedioso proceso de que vengas con tu cita bond, que tengas que tener que registrarla, tener que pasar de tu cita por toda la empresa, no, sino que de manera digital se puede llegar a trabajar mucho mejor. ¿Ok? Ahora, este, en cuanto a empresas privadas, es mucho más fácil de poder llevar la documentación digital porque definitivamente van a ser mucho menos usuarios que los del sector público. Pero algunas recomendaciones para esta digitalización, ¿no? Primero, hay que tomar la decisión de empezar a pasar nuestra documentación a la digitalización, que no es un proceso fácil ni mucho menos rápido. ¿Ok? De hecho, es un proceso bastante tedioso que demora un poco y que tiene un desafío para muchas empresas. Pero puedes empezar poco a poco. No puedes empezar, por ejemplo, habilitarlo en un área de mesa de parques virtual, optimizando procesos que de repente no es necesaria la documentación, o más que la documentación, no es necesaria la documentación física, que puedes ir optimizando a través de repente de formularios o algo. ¿Ok? Y recuerda también tus backups siempre van a estar más seguros en la nube. En la nube es muy difícil que alguien pueda tener acceso a la información que tú tienes que guardar ahí. Es por eso que cuando tú creas tu usuario, te piden que registres tu correo electrónico, te piden que pongas una contraseña, mínimo 12 carácteres, mínimo un número, mínimo una mayúscula, mínimo una minúscula, mínimo un símbolo. Es decir, que te hacen encriptar todo ello para que no pueda haber un acceso tan fácil o sencillo. ¿Ok? Esto también es bastante, esto también es bastante bueno. ¿Ok? También por otro lado vamos a hablar de la implementación de un sistema de gestión de documentos. ¿No? De hecho, este, las empresas tanto públicas como privadas siempre van a tener ingreso de documentación diaria. Ya sea documentación interna como de área a área o documentación externa como de los usuarios o los clientes o los servidores a nuestras empresas o nuestras instituciones. Y lo que se recomienda es que tengas implementado un sistema de gestión de documentos o también conocidos como sistemas de trámite documentario para que puedas llevar un orden adecuado de ellos. ¿No? Por ejemplo, este, las empresas que ya manejan estos trámites documentarios, cuando reciben un documento, ¿qué es lo que hacen? A través de sistemas de sus sistemas de trámite documentario ingresan este documento a la entidad y este documento cuando entra automáticamente se convierte en un código. Es decir, codificamos este documento donde en adelante vamos a, vamos a hacer el trabajo del equipo, vamos a hacer el trabajo del documento como las derivaciones entre equipos de trabajo, como las preguntas, todo ello directamente con el código, ¿no? Y eso te ayuda bastante en realidad. ¿Por qué? Porque tú ya no estás buscando el memorándum de Carla, ya no estás buscando el oficio de la empresa tal, ya no estás buscando la carta de tal, no, lo que tú estás haciendo por ese medio es este, es ya este codificar y estás buscando, ¿no? El código tal, tal, tal de este documento, el código 40 0 18 de repente del otro documento, el código número 53 2024 de este, de, 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 de esta empresa, ¿no? Y ahí vas a poder acceder mucho más rápido a la documentación que sea de tu interés o que necesites para poder trabajar. ¿Ok? Entonces esto es esto de la, esto de los este DMS es muy, muy, muy importante en las empresas que quieren mantener un orden documentario adecuado, ¿no? Y más que el orden, incluso es que quieren mantener este la documentación en la empresa a libre acceso y disponibilidad cuando realmente esta se pueda necesitar. Por otro lado, también vamos a ver otras técnicas como por ejemplo el establecimiento de una estructura lógica, de una estructura de archivos lógico. ¿Ok? Que básicamente te dice crea una jerarquía de carpetas, ¿no? Y si de carpetas o archivadores que estén debidamente, este, aunque estén debidamente, se me fue el nombre, ¿no? Pero, claro, que estén, como lo que dicen, ¿no? Que tengan un sistema de nomenclatura o que estén marcados con el nombre del documento que pertenece. Cuando me hablan de un sistema de archivo lógico, me hablan de un sistema de archivos que sea fácil de entender. Un sistema de archivos que no genere mayor complejidad o que no sea, este, o que no sea, este, difícil de entender para los servidores. ¿No? Básicamente, el sistema de archivos es que me permita tener un archivador en el cuadro o un, puede ser una estructura, un cajón o algo donde yo pueda tener guardada ya todo el informe, donde yo pueda tener ahí guardado todos mis documentos, pero que se entienda el orden en el que he guardado esta documentación, ¿no? Como, por ejemplo, este, que sea un archivador donde diga memorándum, un archivador que diga memorándum, ¿no? Ya sé que en este archivador no voy a encontrar informes económicos, ya sé que en este archivador no voy a encontrar boletas de venta, sino que voy a encontrar memorándum. ¿No? Entonces, desde ese sentido nos ayuda a tener un sistema de archivo lógico, el etiquetar y los metadatos, ¿no? Asigna etiquetas y metadatos relevantes a los documentos para facilitar su identificación y búsqueda, como palabras claves, fechas, ¿ok? Nombres de proyectos. De repente, de repente en mi empresa hicimos un proyecto de, hicimos un proyecto de repente, de, ya, una capacitación de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Fue la primera capacitación de seguridad y salud en el trabajo en mi empresa. Entonces, si yo toda la documentación que ha estado relacionada, con esta capacitación, desde los permisos, autorizaciones, de repente, este, hemos contratado una empresa externa para la capacitación, ¿ok? Desde los, desde la, desde el contrato de la empresa, temas que se han tocado, material, todo ello, guardo en este, en un, en un archivador, ¿no? Que diga de repente capacitación, seguridad y salud en el trabajo 2024, ya sé que toda la información referente a esta capacitación la voy a encontrar en este archivador. Gracias a qué? Gracias a la información que se registró, gracias a los etiquetados y los metadatos, ¿no? Los flujos de trabajo automatizados también, lógicamente, ¿no? ¿A qué nos referimos con estos flujos de trabajo automatizados? Ok, básicamente que se emplea, este, emplea herramientas y software que se automatizan tareas repetitivas como la clasificación de documentos, asignación de permisos, notificaciones. Básicamente te dice de que aquí también puedes trabajar de la mano con la digitalización si haces que tus trabajos de repente, pues, de tus trabajadores puedan comunicarse directamente por cajas de chat de repente, por WhatsApp también, que también son evidencias que quedan marcadas, ¿ok? Entonces, también por ese lado te va a ayudar a contar con una, con esta, o te va a ayudar a que puedas implementar las técnicas que tú consideres necesarias para poder, este, gestionar adecuadamente la documentación de todo, de toda tu empresa, ¿no? Por lo menos no de toda la empresa, pero por lo menos del área en la cual tú estés asistiendo como asistente administrativo, valga la redundancia, ¿ok? Y seguimos, y seguimos haciendo acá algunas herramientas, ¿no? Como por ejemplo, utiliza también tus herramientas de colaboración para administrar adecuadamente tus documentos. Por ejemplo, imagínate que tu jefe agarra y te dice, ah, redáctame por favor un documento, ¿ok? Redáctame un memorándum de llamado de atención para cierto trabajador. Inicio, tú como asistente que sabes que es parte de tus funciones, vas, te sientas y empiezas a redactar tu memo, ¿ok? Y empiezas a redactar tu memorándum. Y de pronto lo que estás redactando, este, terminas. Y normalmente, ¿qué es lo que haríamos para que ahora mi jefe o mi jefa me revise si este memorándum es correcto, si está bien, si he utilizado las palabras adecuadas, si estoy utilizando el tono adecuado, ¿no? Lo ideal es que lo pueda revisar mi jefe. Pero, ¿qué va a involucrar si es que yo, yo no trabajo, si yo trabajo en las herramientas de repente de escritorio? ¿Ok? Lo que va a involucrar va a ser que yo agarre, termine mi documento, le dé control G para guardar, entre al buscador, entre a mi correo electrónico, coloque la contraseña, ¿ok? Y le envíe por correo electrónico este documento a mi jefe. ¿Y qué es lo que va a tener que hacer mi jefe? Mi jefe va a tener que ingresar a su cuenta de correo, va a tener que agregar su usuario, su contraseña, va a ingresar, va a encontrar mi documento, lo va a descargar, y se va a poder a revisar. Muy probablemente va a tener algunas correcciones, ¿no? Va a decir, mejor cambiamos esto, mejor reemplacemos esa palabra por esta otra, ¿ok? Pero va a tener algún cambio, ¿ok? Va a tener algún cambio este documento. ¿Y qué es lo que va a tener que hacer mi jefe para que yo reciba estas correcciones? Va a tener que agarrar, marcar las correcciones, o de repente simplemente eliminar algunas partes, suprimirlas, no lo sé, guardar este documento con las correcciones hechas, nuevamente enviármelo, yo nuevamente recibo este documento, nuevamente lo descargo y nuevamente empiezo a trabajar en las correcciones que realizo, lo cual es una tarea bastante tediosa y bastante larga, ¿ok? Y que también me genera basura dentro de mi computadora. ¿Por qué? Porque en este momento tengo dos documentos que son casi idénticos, solo que uno está corregido y el otro no, ¿ok? Entonces, eso también me va a generar bastante, bastante spam dentro de mi computadora, y ¿qué es lo que se recomienda? Por eso utiliza herramientas de colaboración. ¿Cómo son estas herramientas de colaboración? Tu jefe te dice, ¿no? Por favor, redáctame este memorándum para ese trabajador. Excelente, ¿no? Tú agarras, creas tu hojita de Google, de Google, este, o de Google Sheet de repente, o de Microsoft Word Online, no sé, lo que tú tengas en este momento acceso, agarras, agregas, solamente le das el correo de tu jefe, agregas a tu jefe como, este, como colaborador, ¿ok? Y listo, y tú vas a empezar a redactar ahí mismo tu correo, o tu documento. Una vez que termines, le dirás, no jefe, ya terminé, a ver, revísenmelo. Si mi jefe tiene algún tipo de correcciones, lo va a hacer ahí mismo, porque ¿qué le voy a mandar a mi jefe? Lo que le voy a mandar va a ser el enlace donde está este documento, ¿ok? A cuál él va a ingresar. Si es que tiene alguna corrección, alguna modificación, en ese momento la hará, ¿ok? Y mientras él realiza la corrección, yo estoy viendo en tiempo real cómo me corrige, qué es lo que está haciendo, qué es lo que tengo que cambiar, qué es lo que tengo que mejorar, qué es lo que no le está gustando a mi jefe de repente, ¿ok? Y es mucho más, este, es mucho más dinámico poder trabajar de esa forma, ¿ok? Así que, este, las herramientas de colaboración no solamente son herramientas que nos dan a facilitar el trabajo, sino también que nos van a ayudar a optimizar el tiempo porque nos quitan, nos quitan hacer ciertas actividades que en realidad no son ya necesarias actualmente para revisión de documentación en este caso, ¿no? Como por ejemplo, imprimir, volver a guardar, volver a descargar, ya no, si ahora tenemos sistemas mucho que, si tenemos sistemas mucho más adaptables y automatizados que nos pueden ayudar con ellos, ¿no? también por otro lado, vamos a ver las políticas de retención y disposición, ¿ok? Que básicamente son qué políticas tiene la empresa para ver qué documentación se debe conservar y qué documentación tendríamos que eliminar, ¿no? Y de acuerdo a ello yo puedo recién disponer de cierta documentación, es decir, eliminar, pero incluso hasta para eliminar la documentación hay que ser muy cautelosos, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden pasar muchas cosas, esta información puede caer en manos equivocadas y vulnerar la intimidad de ciertos trabajadores, ¿no? Ok, yo por ejemplo les comento en, en, a ver, les comento, a ver más o menos sobre esta, sobre esta técnica de la disposición, más que vulnerar incluso la integridad de ciertos trabajadores, vulnerar directamente la integridad de la empresa, ¿no? Y, por ejemplo, yo trabajo en áreas de recursos humanos, ¿no? Y recuerdo que en algún momento, en alguna oportunidad, estaba imprimiendo las boletas de pago de los trabajadores, donde figura su sueldo, sus honorarios, ¿no? Ahora, en estas boletas de pago siempre hay dos opciones, ¿no? Una opción que es para que firme el trabajador y la otra opción para que firme el empleador o un representante. Yo como jefe de recursos humanos tenía que firmar en esa parte donde decía él lo del representante, ¿ok? ¿Y dónde empezó a surgir el cambio? ¿Ok? Bueno, el problema. Empezó a surgir cuando, este, cuando imprimo la boleta y en vez de colocar mi firma, en la, donde iba la firma del representante, firmo donde debía firmar el trabajador. Un error minúsculo, ¿no? Pero que ya está mal, ¿ok? Pero que esta boleta ya está mal. ¿Y qué fue lo que hice? Lo que yo le agarré y me acuerdo que era, me acuerdo que era, cada boleta era del tamaño de la mitad de una hoja bond, una hoja 4. Entonces, en una hoja 4 se imprimían, este, dos boletas de pajo. ¿No? Entonces, que agarré, agarré simplemente y, 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 bueno, boté, rompí en 12 el papel, creo que hasta en 4, creo que lo rompí, pero la cosa es que rompí el papel y lo boté, no a la basura, sino que siempre nosotros teníamos, este, una cajita, una tipo bolsita, que era para papel de reciclar, ¿no? que era como utilizamos bastante papel ahí, todos los días también se almacenaba papelería, entonces, este papel, por lo general, se lo llevaban, este, los trabajadores, para poder vender ese papel, y de ahí mismo ellos poder apoyarse, en gastos del sindicato, que tenían, tenían un sindicato muy pequeñito, en gastos del sindicato, que tenían todo ello. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Que, este, yo agarro, este, doble, rompo en 4 las hojas, las rompí, bueno, entonces, no es que las arranquea, sino que con, milimétricamente, con regla, agarré, las rompí, listo, como para que quedaran, como para reutilizar, o en todo caso, para que vayan a reciclar, ¿no? Y ese mismo día viene la señora de limpieza, que ella era la que se encargaba de llevar este papel de reciclaje, a un almacén que ellos tenían, ¿no? Y esa señora de limpieza agarró, bueno, como siempre, cuando me saludaba todo tranquilo, se llevó el papel, se llevó la caja, y luego, al momento en el que estaba haciendo la separación de papel, se da cuenta de que en estos papeles hay boletas de pago rotas, ¿ok? Y eso le llama la atención a la trabajadora, y empieza a encontrar mitad por mitad los papeles, ¿no? Acá está el uno, acá está el otro, no encuentra el otro, pero al final encontró, y juntó los cuatro, los cuatro papeles que daban las dos boletas de pago, ¿no? Y esa trabajadora luego vino muy molesta reclamando, ¿no? Indignada, molesta, no fúrica, a reclamarnos el por qué. Y dijo, ¿por qué yo no recibo un bono de productividad? Y decimos, ¿a qué te refieres? Y dijo, porque mi compañera, este, vamos a poner un nombre, ya mi compañera Cristina, de repente, este, ella, ella sí tiene, este, ella sí tiene, este, un bono de que le dan de 200 soles más por productividad, por buen desempeño, y a mí nunca me han dado eso, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Y en ese caso le dijimos, en ese caso, en ese caso le dijimos, ¿no? Este, ¿y tú cómo sabes que tu compañera recibe esos bonos, no? O cuál es la evidencia que tienes para esos bonos, y en ese rato agarra y nos muestra la copia que le había sacado, estas boletas rotas las había juntado y había sacado una copia de ellos, ¿no? Digo, porque yo he encontrado las boletas y quiero que me expliquen por qué si tenemos el mismo trabajo, por qué si tenemos las mismas funciones, ella recibe un bono y no. Adicional a por qué recibí el bono, no era porque había, era pero más que todo por cuestión de actitud, ¿ok? Que mientras que una de las trabajadoras se le podía pedir, quédate por favor una hora más, ya no hay problema. Mientras que una trabajadora le decíamos de repente, este, por favor, ayúdanos con esto ya. O sea, era, era muy, 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 este, muy hacendosa, ¿no? Mientras que la trabajadora que estaba quejándose le decíamos, un favor, hay un papelito ya en el parque, ¿puedes recogerlo? No, porque yo solamente limpio acá. Ok, ¿no? Le decíamos, este, ¿sabes qué? Va a haber un evento, te podrás quedar hasta más tarde, te vamos a pagar las horas extras, te vamos a, te vamos de repente, este, a pagar los pasajes de regreso. No, ¿por qué? Porque yo no trabajo en este trabajo. Ok, entonces, eran muy, eran, eran las actitudes eran muy diferentes y, inicialmente, cuando una persona tiene una actitud, este, más servicial dentro del trabajo, esos, esos se preenche. No, pero bueno, el hecho fue de que, ¿cómo fue que esa trabajadora había llegado a obtener la información de su compañera? Y fue precisamente porque no tuvimos un adecuado proceso de eliminación de estas bolsas, boletas de pago. Ok, con eso no estamos justificando de que la trabajadora no hizo mal en agarrar, escarbar en las bolsas hasta encontrar todas las partes. No, no, no estamos justificando, no estamos diciendo que no hizo mal. Por supuesto que hizo mal, pero la responsabilidad es netamente compartida. ¿Por qué? Porque en este caso en la empresa no tuvimos un adecuado proceso para poder eliminar la documentación. Ok, es necesario, es necesario que dentro de las empresas se establezcan políticas de eliminación. Ok, básicamente que te digan, básicamente esto es para, esto es tanto para proteger la información del trabajador como al propio trabajador. ¿No? Porque imagínate que de repente, bueno, en este caso que se filtró la documentación, la principal responsable fui yo. ¿No? ¿Por qué? Porque yo no eliminé adecuadamente estos documentos. Ok, y al final quien tuvo que dar la solución, todo ello fui yo, ¿no? Porque fue mi responsabilidad. Ok, pero en este caso supongamos que la empresa hubiese tenido alguna política de eliminación de documentos. Supongamos que la empresa hubiese dicho, ¿no? Cuando se trate de documentos de información confidencial o de información privada, la forma de eliminar los documentos va a ser así. Vas a agarrar el documento, vas a, vas a, este, vas a romperlo en cinco y vas a votar a la basura. Supongamos que esa sea la política que tiene la empresa. ¿Qué pasaría si es que yo agarro, rompo en cinco el documento, lo voto a la basura, y viene otro trabajador o viene una persona que tiene interés de esa información, que reconstruye el documento y tiene el acceso? Ahí sí la empresa ya no me va a poder decir a mí, baña, estás mal, estás sancionada, estás castigada. ¿Por qué? Porque filtrate la información. No. ¿Por qué? Porque yo cumplí con la política que ellos me dijeron. Porque ellos me dijeron, hazlo de tal modo y yo cumplí. Ahora, en todo caso, de repente está mal la política, ¿no? De repente, de repente ellos van a tener que corregir esta política. Puede ser, ¿no? Pero, este, eh, pero ya más allá de ello, ¿no? Que haya alguna responsabilidad directamente mía, ya no. ¿Por qué? Porque yo cumplí, ¿ok? Yo cumplí con lo que me habían indicado. Entonces, para ello también es importante que nosotros mismos, no como trabajadores, como asistentes, o que nosotros mismos, eh, este, nosotros mismos podamos, eh, este, podamos, este, pedir a que la empresa nos dé políticas para poder disponer de la documentación. ¿Cuáles son los métodos de eliminación? ¿Cómo es que tenemos que trabajar con ellos? ¿Ok? Eso, eso va a ser importante. Por otro lado también, y si ya estamos hablando de la implementación de políticas, también vamos a hablar de la formación y capacitación del personal. ¿Ok? En el que vamos a tener que educar al personal para poder, este, vamos a tener que educar a nuestro personal para poder gestionar adecuadamente nuestra, nuestra documentación. ¿No? Por ejemplo, este, la, la capacitación y la, y la, y la formación del personal, tenemos, van desde dos aspectos, ¿no? Uno desde la formación que va a la educación del personal. Es decir, enseña a tus trabajadores a que los documentos se tienen que arreglar en el momento o que, o que creen una, eh, vamos a ponerlo, que creen como una, una costumbre, una cultura de cómo se deben organizar los documentos. De hecho, de repente vamos a ver muchas veces trabajadores que están abarrotados de documentos, que están abarrotados de, de papeles, ¿no? Ahora, esas personas no es que desde el día uno que entraron, su escritorio ya los recibió con toda esta documentación pendiente, ¿ah? Que puede ser. ¿Ok? Pero no. Bueno, en general, cuando uno entra a trabajar, entra con el escritorio limpio. Si, si durante tu gestión, tú te llenas de documentación, de papeles, ya es responsabilidad tuya. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Supongamos que hoy día, yo ya me, yo ya estoy terminando de trabajar, ya me voy a ir a mi casa. ¿Ok? Pero digo, ay, me he ordenado mi documentación. ¿Ok? ¿Cuánto tengo? Tengo 15 documentos por ordenar. Ay, no los he ordenado, pero ya es tarde, ya, ya ni modo, ya mañana no me lo ordeno, ya mañana veo cómo hago y me voy. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Mañana ya me van a hacer 15 documentos los que tengo que ordenar, ya van a ser 30. De repente digo, uy, no, ya son 30, no, ya son varios, no voy a terminar ahora. Ya, como sea, aquí el fin de semana, el día viernes lo hago. Para el día viernes ya no van a ser ni 15 ni 30, ya van a ser 50. ¿Ok? Y de pronto, en un abrir y cerrar de ojos, en menos de una semana, me llené de documentación y ya va a ser imposible que en un par de horas o de minutos yo pueda ordenarlos. ¿Ok? Ya va a ser imposible que pueda ordenarlos. Entonces, desde este aspecto es que decimos hay que educar al personal, ¿no? Que se haga, que se deshaga la costumbre, que se deshaga esta cultura de poder siempre ordenar su documentación en el monedito, ¿no? Y por otro lado también la capacitación, que es elaborar un método, elaborar un método de, un método de, este, de, un método de almacenamiento de documentación. ¿Ok? Que ahorita vamos a ver algunos métodos y capacitar a tu personal sobre cómo tienen que ordenar, por qué hemos escogido este método. ¿Ok? ¿Cuál es la importancia de hacerlo? Para que tu personal también o para que los, para que las personas en tu oficina te mantengan este ritmo de gestión documentario. Recuerda que si tú ves una oficina que no tiene un orden documentario, que no hay una buena gestión de los archivos o de los documentos, ahí podemos ver inmediatamente que hay una, que no hay una buena asistencia administrativa. Porque donde hay una buena asistencia administrativa, esta se refleja con una, con un, con un adecuado orden en los documentos. También otra técnica para un manejo eficiente de documentos es poder aplicar auditorías regulares. ¿No? Por ejemplo, les mencioné en nuestra, en nuestra segunda sesión, creo, que les dije de que la importancia de manejar documentos es muchas veces también por las auditorías que pueden caernos de la nada. ¿No? Por ejemplo, que vengas de repente este, Indecopi, ¿no? Defensa del consumidor, y me diga, a ver tu libro de reclamaciones, muéstrame todos los documentos que me certifiquen que verdaderamente tú has dado un seguimiento a estos reclamos. No tengo nada. ¿Ok? Multa inmediata. ¿No? Recuerden que les dije así. Pero, este, ¿cómo puedes aplicarte una auditoría interna o una auditoría regular? Agarra y exige, este, exige a tu personal que te dé la documentación, algún tipo de documentación que veas, que creas que en algún momento es importante o necesaria. De repente, dirles, ¿no? A ver, por favor, quiero que me traigan toda la documentación de, de repente, este, de, de la licitación, bueno, ya, toda la documentación, del informe económico de enero del 2024. Se me ocurre. ¿Ok? De enero del 2024. Y veo que al momento en el que me traen, veo que falta información, veo que de repente por ahí, este, hay boletas que se han desaparecido, veo que de repente, este, eh, no se ha, no se ha terminado de elaborar el informe económico, y no lo sé, pero veo eso. ¿Ok? Lo que yo noto ahí inmediatamente es que faltan documentos. Esa es la oportunidad perfecta que tú puedes aplicar para poner al día, para regularizar. La, la idea es que la documentación que se pida pueda ser de rápido acceso y lógicamente se completa. La idea de llevar un buen control documentario es que si yo voy ahorita a tu empresa y te digo, dame, por favor, tu información económica del mes de febrero del, del 2018. ¿Ok? Que tú agarres y me digas, un ratito, que agarres simplemente, supongamos, entres a tu computador y digas, ¿no? Informes económicos, año, 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 2018, que dentro del 2018 tengas enero, febrero, marzo, y listo, febrero, ¿no? Ya está, ya está. Porque esa es la idea, que me lo puedas facilitar, o que me puedas facilitar, esa parte de vida es de fácil, ¿no? Facilitar vida es de fácil, que me puedas otorgar esa información de la manera más fácil en la que se pueda. No que me digas, de, de enero del 2018, ui, a ver, mira, tengo del 2017, del 2019, del 2020, del 2016, pero no tengo la del 2018, ya está, hay algo mal ahí. ¿Ok? O que me digas, del 2018, tengo la de enero, pero no está tan completa, es que es antigua la documentación, ya no sé si la tendremos completa, o la tendremos al día, ¿no? Error. ¿Ok? Error ahí. Entonces, tú puedes, mediante tus auditorías, tú puedes identificar estas falencias, ¿para qué? Para buscar las soluciones. ¿Ok? Para ver cómo arreglamos, cómo tratamos de solucionar todo, cómo tratamos de solucionar ello. ¿Ok? Y también por aquí, vamos a ver la seguridad y la protección de datos, ¿no? Recuerda que los documentos, por más sencillos que puedan parecer, son información de la empresa. Y, por lo tanto, esta información no puede, este, por lo tanto, este, un momentito, por favor. Listo. Por lo tanto, esta información no puede salir de tu, un momentito, por favor. Ya, ahora sí, estimado, disculpenme, había un ruido de fondo que no me estaba permitiendo. Decía de que toda esta documentación es importante, para nuestra, de que toda esta información es importante para nuestra empresa. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la seguridad y la protección de todos los datos que manejamos. ¿Ok? Sobre todo de que no se filtren de repente a personas que no se desea. ¿Ok? O también, este, de ataques cibernéticos que pueden sufrir las empresas, ¿no? Que, de hecho, las empresas, este, pequeñas, por así decir, este, no sufren tanto de ello, ¿no? A menos que de repente por ahí haya alguna competencia desleal, ¿ok? Pero sí, por ejemplo, este, empresas grandes, por ejemplo, ¿no? O empresas del sector público. Yo sí, ellos sí cuidan bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre hay personas a las hechos, siempre hay, este, información que, que es de, que es de interés público, pero que no hay obligación de sacar al público. Entonces, por ello hay que manejar sistemas de seguridad y de protección de nuestros datos, ¿no? Como, por ejemplo, si mi documentación es física, si en mi empresa la documentación que manejamos estamos trabajándola de manera física, ¿ok? Entonces, por ahí tenemos que tratar de tener siempre backup, tenemos que tratar de tener, este, de un, la mayor cantidad de, de respaldos que podamos. ¿Por qué? Porque, de hecho, la documentación física es mucho más vulnerable que la documentación virtual, Si de repente en mi empresa hay un memorándum, un escrito mío de un llamado de atención que me hicieron muy fuerte y sé que únicamente manejan, este, sé que únicamente manejan documentación física y no manejan documentación virtual. ¿Cómo me puedo deshacer de esa documentación física? Agarro el memorándum, lo doblo en cuatro, me lo meto al bolsillo y listo. Desapareció de la gestión documental de la empresa, ¿ok? Desapareció. Entonces, y ese es un pequeño ejemplo, ¿no? Pero la documentación física es muy vulnerable, ¿ok? Y es muy volátil. En cualquier momento nos puede fallar, ¿no? Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado y mucho enfoque sobre cómo trabajamos con esta documentación, ¿no? De hecho, este, se ha visto muchos casos, sobre todo en el sector político, ¿no? Donde a veces, este, justo iban a llenar un almacén donde había documentos importantes que demostraban algún delicto, algún acto de corrupción de algún personaje. Y muchas veces, ¿qué ha pasado? Que justo el almacén, ¿no? Días antes de que se establezca la fecha en la que se iba a hacer el, el día antes de que se establezca la fecha en la que se iba a hacer ese allanamiento, se incendió. ¿Qué pasó con la documentación? Desapareció. Almacenes del sector, del sector, del poder judicial, por ejemplo, ¿no? Almacenes que ellos contienen, por ejemplo, en el sector judicial, hay este tanto, 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 tanto manejo documentario de que, por lo menos, este poder judicial se ha visto en la necesidad de alquilar casas. Y que en estas casas, en vez de que haya baño, cocina, sala, comedor, todo está lleno de documentos. Y ha pasado muchísimas veces, no les digo que ha pasado una ni dos, ha pasado muchísimas veces, en las que justo esos almacenes, donde estaba guardada información que comprometía personajes políticos, por ejemplo, ¿ok? Este, se ha incendiado. ¿Y qué pasó con la documentación? Desapareció. Y hay muchos procesados que actualmente se han detenido, se han archivado sus procesos, porque simplemente se forraron las evidencias. ¿Ok? Y vamos a encontrar muchísimos casos así similares. ¿Ok? Entonces, siempre hay que tener cuidado, ¿no? Recuerda que tu documentación puede perder, se puede malograr, se puede marchitar, y que si la pierdes, no la recuperas. A diferencia de la documentación digital, ¿no? Que tiene más seguridad, pero ojo, tampoco no es que esté 100% blindado, que ahí no pasa nada, ¿no? También hay riesgos con la información digital, como, por ejemplo, ataques cibernéticos, como el ingreso de virus, este, de repente, este, brechas de seguridad, ¿ok? Que también nos pueden causar problemas, pero por lo menos ahí hay un poquito más de seguridad, ¿no? Y hay personas que también siempre damos esta recomendación también. Hay personas que dicen, mire, entre manejar mi documentación física, que se puede malcitar, que se puede malograr, que puede envejecer, o poner mi información en internet, ¿ok? Que se puede, este, poner mi información en internet, ¿no? Que puede ser un ataque cibernético por un virus o algo. Prefiero tener mi información en mi USB y ponerla debajo de mi colchón, para que nunca le pase nada, ¿no? Recuerda que también dispositivos como los USBs, como los, este, como los discos duros, tienen periodo de vida, ¿ok? No es que un USB lo vas a dejar de utilizar por 7, 8 años y que cuando lo vuelvas a meter, te va a funcionar excelentemente, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué? Porque estos USBs no tienen memoria digital, ¿ok? Estos USBs, por ejemplo, o los discos, o los CDs, todos ellos, no tienen memoria, este, más que digital, no tienen memoria, este, claro, memoria virtual. Es una memoria física, la que guarda, la que guarda todos estos datos, este, todos estos datos encriptados en tu, en tu USB. Y que tu USB, al avejentarse, al estar expuesto al polvo, al estar expuesto a humedad, ¿ok? Al mismo medio ambiente, esta memoria, que es como un pequeño CD, también se raya, también se malogra. Y muy probablemente, cuando tú vuelvas a introducir tu USB, te vas a dar cuenta de que va a haber mucha documentación que se ha fallado, de que va a haber muchos programas que sean, este, que están con errores, ¿ok? Entonces, lo más, actualmente lo más recomendable, es este, poder utilizar, como lo mencionan acá, ¿no? Este Google Drive, ¿no? Que se puede almacenar en la nube, y el uso de carpetas común, también podría ser una buena herramienta, claro que sí, Las carpetas también, pero siempre recuerda, ¿no? Por ejemplo, si manejas información virtual, manejala todo en la nube. Si manejas información física, porque hay empresas que no se les hace muy fácil la digitalización, y que es totalmente comprensible, ¿ok? Trata de manejar por lo menos tus backup de manera virtual, ¿ok? Y por acá vamos a ver acá la organización de archivos, que ya habíamos dicho, ¿no? Que precisamente el uso de estas carpetas, ¿ok? Común, o que esas carpetas que nos mencionaban, son los archivadores, ¿y qué es lo que estamos viendo? ¿Ok? Los archivadores, ¿qué es lo que contiene la, qué es lo que, qué es el conjunto de documentos, que se han apilado, porque tienen algo en común, que puede ser, este, algún tema, pueden ser, este, pueden ser de repente, este, pueden ser, este, del mismo proyecto, pero tienen que tener algo en común para que estos documentos puedan ser, podamos archivarlos, ¿no? Y acá, y justamente acá nos mencionan, ¿no? Que, cuáles son las funciones de la, de la clasificación de los archivos, que nos permite la identificación y el agrupamiento sistemático de documentos con características comunes, basados en la estructura orgánico-funcional de las instituciones y los trámites. Y para ello vamos a ver tipos de organización de archivos. Vamos a ver, este, tipos de organización de archivos lógico, ¿ok? Que son los tipos de, de, de organización más comunes que vamos a encontrar, ¿ok? Que vamos a ver desde aquí de repente, este, el alfabético, el numérico, el cronológico, el geográfico, el temático y el alfanumérico. ¿Ok? Y vamos a empezar con el tipo de organización del archivo alfabético, que básicamente es cuando ordena, o cuando ordenamos nuestra documentación en orden alfabético, el ABC, ¿ok? De hecho, cualquier persona que vaya a trabajar en una entidad, este, en un sector administrativo, ¿ok? Porque esté, ya cualquier persona que esté en, por lo menos, en un sector administrativo, mínimamente domina el abecedario, mínimamente conoce el alfabeto, ¿ok? Así que desde ese punto no vamos a tener problemas. ¿Ok? ¿Cuáles son las ventajas de poder organizar mis archivos de manera alfabética? Uno, que es muy flexible, pues se adapta a empresas grandes o pequeñas. Y dos, la rapidez para ubicar los archivos. No, básicamente, de repente, yo quiero encontrar, imagínense que hay un anaquel donde tenemos un montón de archivadores, ¿ok? Imagínense ello. Ahora, dentro de este montón de archivadores, yo solamente quiero encontrar una carpeta de memorándum. ¿Ok? ¿Qué me dice este ordenamiento alfabético? Nuestro ordenamiento alfabético me dice que si tú quieres el archivador donde están los memorándums, pues empieza de frente a buscar en los archivos la letra M. ¿No? ¿Por qué? Porque si empiezas desde la A, B, C, vas a perder tu tiempo porque todo está en manera alfabética. ¿No? Así que decir, te vas a saltar todos los archivadores que dicen A, B, C, D, y de frente vas a llegar a la M hasta encontrar tus memorándums. ¿No? Por ejemplo, este sistema alfabético también lo utilizamos para lo que son los legajos de personal. ¿Qué son los legajos de personal? Son los archivos que contienen el historial laboral de cada trabajador, ¿no? Donde los trabajadores ingresan desde sus datos personales, datos laborales, actualizaciones, todo ello. Ahora, si dentro de mi archivador, ¿ok? Si dentro de mi archivador, este, este, por ejemplo, yo tengo de repente acá, en el ejemplo tenemos, ¿no? Dos trabajadores, Juan José Ramírez Alfaro y Miguel Ramírez Batre. ¿Ok? En este caso, ¿cómo se archiva? Empezamos por orden alfabético, ¿no? Ambos son Ramírez. Muy bien. Pero ahora, como los dos son Ramírez, Juan Ida, primero, ordenaré el orden alfabético por el segundo apellido, ¿no? Por lo tanto, primero irá Alfaro y después irá a Batre. Cosa que cuando yo esté buscando al trabajador Ramírez Alfaro, yo de frente voy a buscar a los trabajadores de la letra R. Ya no voy a estar acá con los trabajadores de repente con la A, B, C, D, ya no. ¿Ok? Ya no. Sino que de frente voy a irme al archivo que contenga a los trabajadores que empiezan con la letra R. ¿Ok? Por otro lado, tenemos el archivo numérico. Que el archivo numérico es también muy similar al alfabético, ¿no? Pero que te dice, asigna números consecutivos a las personas o las empresas o los documentos que estás trabajando y en base a ello gestiona tu orden. ¿No? Por ejemplo, hace un momento les hablaba sobre los sistemas de trámite documentario en el que decíamos que la documentación que ingresa ya no la manejamos como por ejemplo el memorándum de Sofía, el oficio de Juan, ¿no? La carta de la empresa tal, ya no. Sino que esta documentación la manejamos con códigos. Y ese es el documento, ese es el archivo numérico. ¿Ok? Que puedas asignar números, que puedas asignar códigos y en base a esos códigos poder buscarlos. ¿Ok? De repente, todo lo que es este... De repente, si tú quieres la información de algún... O quieres el archivo... Seguimos con el ejemplo del legajo de personal. Quieres el legajo de personal del trabajador Ramírez Batres. ¿Ok? Y supongamos que estás manejando virtualmente la documentación. ¿Cuál es otra forma en la que se puede archivar mediante el archivo numérico? Que asignes un número a cada trabajador y que en base a ese número puedas realizar la búsqueda. Supongamos que el número que se le asignó a Ramírez Batres fue el número 148. Entonces, que tú simplemente, ¿no? En tu sistema de almacenamiento puedas ingresar el 148 y de inmediato te den acceso al archivador de Ramírez Batres. ¿Ok? Esa es una forma de llevar el archivo efonumérico. Otra forma, ¿no? De repente, también, este... En la redacción de los documentos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo redacto memorándum, memorándum, sofíos o cualquier documento administrativo, tiene que salir con un número, con un código. ¿Ok? Y ese código va en orden, ¿no? Por ejemplo, el primer memorándum que redacta en el año es el memorándum 01-2024. El segundo es el 02-2024. El memorándum 50 que redacta en el año es el 050-2024. ¿Ok? Entonces, en ese orden también tú puedes ordenar tu documentación para que tenga el orden numérico. Cosa que si alguien viene y está buscando el memorándum, de repente, el memorándum del número 415, de repente, entonces ya sabe que por gusto va a empezar a revisar el 1, el 2, el 3, porque el suyo es el 415 y se saltará de frente a él. ¿No? Entonces, estos archivos también son bastante lógicos. ¿Por qué? Porque mínimamente todos conocen los números. Porque cualquier persona que está elaborando en un entorno administrativo sabe contar. ¿Ok? Entonces, también eso es una de las ventajas. Otro tipo de almacenamiento y que va muy de la mano con el numérico es el cronológico. ¿Ok? Que cronológico viene de cronos, ¿no? Es decir, de tiempo. ¿En qué sentido aplicamos el archivo cronológico? Bueno, por ejemplo, cuando de repente yo quiero ordenar mi documento por años, por meses, por días, que de hecho la documentación financiera, uno de sus principales tipos de organización de archivos es el cronológico. ¿No? Desde el momento en el que yo digo la información financiera del 2023, estoy hablando en cuestión de tiempo. Tiempo que es el año 2023. 2023, cuando yo hablo de repente de mi, cuando yo hablo de repente de, claro, por ejemplo, allá, también, ¿no? De repente yo digo, este, ¿sabes qué? Supongamos que, hace un momento les mencionaba, ¿no? Que, por ejemplo, para redactar, supongamos memorándum, yo tengo que empezar, mi primer memorándum en el año es el 001, ¿no? Y así voy, yo no puedo saltarme del memorándum 01 al memorándum 30 y regresar al 2 y saltarme al 50 y regresar al 3, al 4, al 5, no. Sino que tiene que seguir un orden, tiene una escala que tiene que seguir, ¿no? Y esa escala, sin darnos cuenta, también respeta el orden cronológico. No, es decir, si de repente alguien viene y me dice, estoy buscando el memorándum que se le emitió a María. Muy bien, yo le digo, ¿te acuerdas cuál es el número del memorándum? Y me dicen, no, no me acuerdo el número del memorándum. Pero, ¿te acuerdas entonces más o menos por qué fecha se le redactó a María este memorándum? Ah, sí, se le redactó a María en junio, ¿ok? Ah, perfecto. Entonces, ya no voy a hacer, esta vez ya no voy a hacer la búsqueda por números. Si no, voy a hacer la búsqueda por fechas y diré, ya, en junio se redactaron los memorándums del memorándum 40 al memorándum 51. Ahí tiene que estar tu memorándum que estás buscando, ¿ok? Entonces, ya es mucho más fácil poder ubicar estos memorándums, ¿ok? Y de hecho, no necesariamente tenemos que utilizar un solo tipo de archivamiento de lo que estamos describiendo. De hecho, muchas veces la forma ideal de archivamiento es la mezcla de varios, ¿no? Como por ejemplo, el archivamiento geográfico, que acá vamos a poder explicar mejor cómo la mezcla de varios tipos de archivamientos me puede ayudar a tener un mejor resultado. No, por ejemplo, este, el memorándum, el memorándum, perdón, el archivo geográfico, me habla sobre poder ordenar la documentación dependiendo de las zonas geográficas donde se puedan encontrar. Muy utilizado para, en este caso, este, por ejemplo, sector inmobiliario. El sector magallero es muy utilizado para ellos, el sector financiero también, ¿no? Porque, imagínense, no por el sector inmobiliario, que quiero ordenar mi documentación. Ellos, por lo general, manejan por zonas, ¿ok? De repente dicen la zona norte, ¿no? Las casas de la zona norte, de la zona sur, ¿ok? Entonces, ellos agarran y ordenan de esa manera su documentación. ¿Ok? La zona, por ejemplo, toda la documentación de las casas, departamentos, terrenos de la zona norte, de la zona sur. Otra forma también de poder manejar archivos geográficos es que mi empresa, de repente, tiene varias sedes. De repente, la empresa en la que yo trabajo tiene varias sedes a nivel nacional. De repente, tiene sedes en Lima, en Arequipa y en Cusco. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo tener mi, puedo ordenar mi documentación en base a documentación de la ciudad de Lima. ¿Ok? Y toda la documentación de Lima va a estar dentro de este organizador. Toda la documentación de Arequipa, toda la documentación de Cusco. O sea, que si alguien viene y me dice, ¿sabes qué? Quiero el informe económico del 2023. ¿Ok? ¿De qué sede? De la de Lima. Perfecto. Me voy a mi organización geográfica y ahí voy a encontrar mi información de Lima. ¿No? Y de eso, dentro de esta, y junto con este archivamiento geográfico, es necesario aplicar otro tipo de archivamiento. Como, por ejemplo, el alfabético. No puedo tener toda mi documentación de la sede de Lima, pero ordenado de forma alfabética. O numérica. O cronológica. ¿Ok? O puedo utilizar todas. Solamente que la diferencia es como que el archivamiento geográfico me crea grupos grandes de documentos donde adentro encuentro más información de ellos. ¿Ok? De repente, imaginémonos una empresa que solo está en Lima, pero que tiene sede en Chorrillos, en San Borja y en Jesús María. ¿Ok? Entonces, ahí también vamos a poder trabajar sede de San Borja, sede de Jesús María. ¿Ok? Para contar con este tipo de archivamiento, ¿no? En la que va a poder administrar varias sedes. Varias sedes. ¿Ok? Y poder llevar un control documentario más adecuado y más acorde a las necesidades que pueda tener en este momento su empresa. Y también por acá vamos a ver este, el tipo de organización de archivos temáticos o de asuntos. Que de hecho es el más conocido y el más popular. Y el que en realidad de alguna manera todos utilizamos sin darnos cuenta a veces, ¿no? Que es básicamente cuando agarramos y organizamos nuestros archivos o nuestros documentos porque tienen algo en común. ¿Ok? O porque son del mismo tema o el mismo asunto. Por ejemplo, desde el momento en el que yo tengo un archivador que es únicamente para memorándum, ya estoy utilizando un tipo de archivamiento temático de asuntos. ¿Por qué? Porque aquí únicamente yo voy a encontrar memorándum. Porque un documento que no sea un memorándum no va a poder entrar a este archivo. Ahora, que dentro de este archivo temático utilice otro tipo de organización, como por ejemplo el numérico, alfabético, cronológico. ¿Ok? También eso ya es diferente, ¿no? Pero de hecho es el más conocido. Es el que en realidad cuando alguien está ordenando, ¿no? Y dicen, este, y ordena su documentación por su temática o por el asunto o por la similitud, ya está aplicando ese tipo de organización, ¿no? Y que de hecho, como les digo, todos la aplicamos. Desde el hecho en el que tú tienes un cajón donde tienes tus medias, únicamente medias, ya estás haciendo una organización temática. ¿Ok? ¿Por qué? Porque únicamente estás, porque estás aplicando ese tema, ese punto en común para que puedan ingresar los documentos, ¿no? Para poner un pequeño ejemplo. Entonces, ese es el más común. ¿No? Y hasta aquí, todos los tipos de archivamiento que estamos viendo tienen el mismo objetivo en común. ¿Ok? ¿Y cuál es este, y cuál es el mismo objetivo en común? ¿Ok? Este, que todos buscan facilitar el acceso a la información. ¿Ok? Que todos buscan que el momento en el que tú estés buscando tu información, el momento en el que requieras cierta información, puedas acceder lo más rápido que puedas. ¿Ok? Que no te consigue. Pero el último tipo de archivamiento que vamos a ver ahora es totalmente lo opuesto. Que es el archivamiento alfanumérico. Que este no tiene como objetivo facilitar la ubicación. Todo lo contrario. Este tiene como objetivo restringir el acceso, ¿no? Este su objetivo es dificultar el acceso a esa información. ¿Por qué? Bueno, antes de eso vamos a pasar. Nos dicen, ahí se puede archivar geográficamente y luego cada uno es alfabético. Sí, en realidad, el tipo de, no es que solamente se utiliza un tipo de organización de archivo. Lo ideal es aplicar la mezcla de varios dependiendo también de la información que nosotros manejemos. Ahora, este archivo alfanumérico, ¿qué nos dice? Nos dice que es poder utilizar la combinación de nombres, dígitos, señales, claves. ¿Ok? ¿Para qué? Para poder limitar o restringir el acceso a nuestros documentos. Este archivo alfanumérico se aplica para documentación confidencial, privada, secreto laboral, secreto profesional, secreto institucional. ¿Ok? A lo que no queremos que se tenga acceso o a lo que no queremos que puedan acceder tan fácilmente. ¿Ok? Ahora, el archivo alfanumérico se va a poder aplicar exclusivamente para documentación virtual. ¿Ok? Para documentación física, muy difícil que podamos aplicar un archivo alfanumérico, ¿no? ¿Por qué? Porque la documentación física, si yo no quiero que alguien tenga acceso, lo cierro en un cajón bajo llave y listo. ¿Ok? Pero si yo tengo mi documentación ahí, ¿ok? Y por más que yo no quiera que tenga acceso, basta con que alguien estire su mano y pueda coger, pueda agarrar eso. ¿Ok? Entonces, ahí va a ser muy difícil. Pero este tipo de archivamiento alfanumérico, sí va a ir dirigido más que todo para, este, va a ir dirigido más que todo para, este, para, ¿para qué? Para esta información virtual. ¿Ok? En el que lo que te dicen es complica el acceso. ¿Ok? Y es por eso que muchas veces vemos, por ejemplo, cuando creamos una cuenta de correo electrónico, a veces o cualquier cuenta, nosotros creamos en cualquier página, al momento de crear la contraseña, ¿qué nos dicen, no? Utiliza 12 carácteres, 8 carácteres. Utiliza un número, un símbolo, una mayúscula, una minúscula. ¿Por qué nos piden tanto, tanta cosa, no? Utiliza este, el otro, el otro, el otro, porque estamos aplicando el tipo de alfanumérico. Es decir, esas son claves alfanuméricas, ¿no? ¿Por qué? Porque entre más, este, combinación de números, dígitos, símbolos, utiliza, más complicado va a ser que te puedan saquear la cuenta, que puedan acceder a tus contraseñas, ¿no? Por eso también la importancia de mantener contraseñas seguras. ¿Ok? Y como vemos hasta acá, hay mucho, estos son los más, estos son los más conocidos, ¿no? Los más destacables. ¿Ok? Pero también vamos a encontrar, este, no, no tanto que vamos a encontrar, sino que también dependiendo de la necesidad que tenga nuestra empresa, nosotros también podemos empezar a elaborar nuestros propios tipos de, de, de organización de archivos, ¿no? Por ejemplo, este, bueno, yo, bueno, yo he visto esto mucho en mis practicantes, ¿no? Porque yo tengo con practicantes, en las que veo de que ellas, de que ellos, aparte de utilizar todo este tipo de organización de archivos, veo que ellas también actualmente utilizan lo que es, este, la organización por colores, ¿ok? El etiquetado o también este por colores, ¿no? En el que, en el que también me ayuda a simple vista, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todo el 2023 ellas han trabajado por la, por lo menos que lo he visto en la documentación física que se maneja en la, en la oficina. He visto que todo el 2023 ellas, porque son dos, dos practicantes las que tengo que me apoyan, dos asistencias en iniciativas, ¿ok? Este, ellas he visto que han trabajado todo con rojo, ¿ok? Que todos los archivadores están con los etiquetados rojos, que si, que al punto en el que siguió en la oficina veo cualquier documento, cualquier file, cualquier folder, cualquier etiquetado, pero que tenga el color rojo, yo ya sé que eso es del 2020 y 23. Y actualmente el 2024 están trabajando con amarillo, ¿ok? Porque creo que el 2022 fue azul, ya se le están acabando los colores, ¿no? Pero veo que están trabajando ahorita con amarillo. Entonces, si yo estoy buscando algún documento, algún archivador o algo, yo simplemente tengo ahora que buscar todo lo que sea amarillo, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo amarillo me indica de que todo esto ha sido del 2024, ¿ok? Y eso también es un tipo de, es un tipo de, de organización de archivos, ¿no? Poder trabajar en base de colores, ¿no? Y algunas tareas, si vamos a quedarnos hasta aquí, hasta esta partecita, porque ya nos, ya solamente nos quedaría pendiente esto, estas dos, estas dos temitas, ¿ok? Pero vamos a quedarnos hasta acá con esta última parte que me habla de las tareas para la organización de mis archivos, ¿no? Entre las tareas va a haber uno la reconstrucción de expedientes, limpieza de documentos, identifica series documentales, clasifica adecuadamente tus expedientes, prepara índices y etiquetas, tanto para tu información física o virtual, porque muy aparte de la organización que tú utilices, el hecho de contar con índices o etiquetas facilita mucho más la obtención de la información. El control de préstamos, ¿ok? Eso también es muy importante. Una de las principales causas por las cuales se nos desaparece la documentación en las oficinas es precisamente por prestar la documentación. Ahora, en las empresas, ¿es necesario prestar documentación de una oficina o de un área a otra área u otra oficina? Sí, sí va a ser muchas veces necesario, ¿ok? Porque recuerda que todos somos una sola empresa, ¿no? Y que todos tenemos el objetivo común. Y que a veces otras tareas necesitan información que tú manejas para poder culminar ciertos procesos, ciertas tareas, ¿ok? Que a veces lo necesitan, ¿ok? Entonces, sí, la respuesta sí va a ser necesaria, pero también, oye, ¿qué pasó? Acá está, ¿ya? Pero también tienes que llevar un adecuado control de préstamos. De hecho, para eso se tiene que implementar un libro o un cuaderno de préstamos. ¿Por qué? Imagínate que tú agarras y viene, de repente, si tú eres de recursos humanos, estás manejando tus legajos de personal, ¿ok? Y viene, de repente, el área legal y te dice, préstame, por favor, este, el legajo de personal de tal trabajador. Y tú le dices, ya. Imagínate que tú agarras y le prestas un legajo con 100 ocas. Y luego, cuando te traen, solamente te traen un legajo con 80 ocas. Y tú dices, oye, pero acá habían 100 ocas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Y la otra cosa te dice, ah, no sé, yo no he agarrado nada, ni siquiera lo he utilizado. Tal cual me lo has entregado, pero lo estoy devolviendo. ¿Ok? Extravío de documentación. Es tu área. Este documento pertenece a tu área. Así que tú vas a tener que responder por estos documentos que se han extraviado. ¿Ok? Es por eso que es importante el control de préstamos. ¿Por qué? Porque si es que viene el área legal y me dice, préstame, por favor, el legajo de Ramírez Batres. Muy bien, te lo voy a prestar. Pero, primero, ¿cuál es tu nombre? Tal, tal. Listo. Tú te estás llevando este documento en la fecha del día de hoy. Te estoy entregando un documento, un legajo de personal de Ramírez Batres con 100 hojas. Por favor, cuenta las hojas. También, por eso es muy importante tener nuestra documentación foliada. Es decir, enumerada. ¿Ok? Listo. Sí, efectivamente, 100 hojas. O de repente me dice, mira, no hay la hoja 58 ni la hoja 36. Ah, perfecto. En el mismo control coloco con 100 hojas, excluyendo las hojas 58 y 36. Muy bien. Agarras firmas y te llevas el documento. Cuando me estés devolviendo este archivador, yo tengo que verificar. ¿No? Y tengo que ver que efectivamente estén las hojas completas, que estén que faltan las hojas que estaban faltando. Porque cuando te regresan un documento, no puede ni faltar ni haber información que antes no había. ¿Ok? El documento te lo tienen que entregar tal cual. No puede haber más ni menos de ello. ¿Ok? Y supongamos que de repente, este, mira, este, me falta la hoja de repente el 98, ¿no? Cuando te entregué, sí estaba. Ya no te van a poder negar. Ya no te van a poder decir, no, tú me lo dices, sí, no. ¿Ok? Ahí sí. Ahora, ahora sí, quién va a responder por esos documentos, el área a quién prestaste. Y ahí tienes las evidencias, ¿no? De que tú lo prestaste de cierto modo y te están devolviendo de otro modo. ¿Ok? Ahí viene la importancia del control de préstamos, ¿ok? Hay que ser receloso con la información de nuestras áreas. De preferencia, nunca facilitar tampoco el documento general, ¿no? En este caso yo le estoy poniendo el ejemplo del legajo del personal, ¿no? Pero si el área legal viene y me dice, préstame el legajo del personal de tal trabajador. ¿Por qué motivo? Necesito revisar su último contrato. Ok, no te voy a dar todo el legajo. Te doy una copia del último contrato. Porque es lo que tú necesitas, ¿no? Y así mismo, y así te estoy facilitando la información. Ok, y estoy protegiendo mi información. En cuanto al control de préstamos, si bien es cierto, no hay que negar la documentación. No hay que decir, ah, no, es mi documentación. Verás tú cómo sacas. No. Pero sí hay que ser muy celosos con ello y cuidar. Ok, y bien estimados, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Ya, ya, justo, justo estamos con la hora. Ok. Ya nos hemos pasado un minutito incluso. Y vamos a continuar nuestra siguiente sesión el día viernes, donde vamos a terminar de ver esta partecita. Y vamos a tener una sesión muy bonita el día viernes porque vamos a hablar de habilidades, de mejora continua, de recursos que también pueden seguir ayudándonos a crecer en nuestro aprendizaje de la asistencia administrativa. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí, estimados. Esta sesión que es un poquito pesadita, esta sesión, porque hablamos así de términos un poquito técnicos. Ok, siempre esta sesión es un poquito pesadita, pero ya nuestra última sesión es mucho más amena, es mucho más dinámica. Muy agradecida con todos ustedes, al igual que con nuestra coordinadora, mi cita, le dejo la sala toda suya. Muchas gracias.